¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el que les traigo un nuevo mod llamado Attachable Grinder, que pues sería como, no sé, las aspas super mega hardcores que le pones a los mobs y sacas mucha comida de ellos. Bueno, esa no es la traducción obviamente, pero pues más o menos es una breve explicación. Lo que agrada este mod es este Grinder, que así se llama, que pues es este aparatito, que es como una bolita que tiene aspas y en el centro pues tiene como que un soporte para que las aspas se agarren. Y empieza a dar vueltas con filo y empieza a sacar comida de los mobs. Ahorita van a ver a qué me refiero. El craft es muy sencillo, necesitamos ladrillos, lingotes de hierro y en el centro un pedazo de redstone. Yo digo que si lo pusieran algo más valioso en el centro, que no sea redstone o sea algo como una esmeralda, un diamante, pues para que sea un poco más complicado obtener este Grinder, porque pues yo creo que sí es bastante poderoso en la jugabilidad de Minecraft, debido a que pues sacas comida limitada. Ahorita no a ver a qué me refiero. Vamos a agarrar una vaca, una señora vaca y le das click derecho con Super Grinder. Y se le va a poner las aspas que están pues aquí en nuestro inventario, arriba de la vaca, en su espalda. Y como pueden ver, saca mucha comida, pues sí, ilimitadamente. Yo pensé que sacaba comida y después de un rato, bueno ya explotó, ¿no? Después de un rato pues ya no sacaba tanta, pero todo el tiempo saca mucha comida y después de un rato pues desaparece. Este, pero bien toda la que nos dejó, o sea, en comparación si la matas, te va a dar, no sé, dos pedazos o tres a lo mucho, no sé, o uno. Y a estas te da unos diez aproximadamente, no sé. Pueden hacer muchas locuras y esto lo puedes aplicar con zombies, con vacas, con creepers, con cerdos, con pigmans, con gallinas, con esqueletos, con vacas, hongo. Y con estos mobs no puedes. Aquí había pulpos, pero creo que se murieron porque no hay agua. Entonces, si ustedes tratan de ponérselo a cualquiera de estos mobs, no va a funcionar. Simplemente no va a funcionar porque pues no se pueden esos mobs. Sin embargo, si se lo ponemos a un creeper, se le pone ahí, como pueden ver, como en el estómago. Y pues, saca pólvora. Sí señores, saca mucha pólvora, esto te puede ayudar para hacer muchas, muchas TNTs en tu mundo. Sobre todo porque los creepers, ¡pum! ha explotado. Oh Dios, han todo, han destrozado todo. Bueno, ahí puedes, puedes hacer una locura y ponérselo a todas las vacas, a todos los cerdos. Clic derecho, blablabla, blablabla, ok, va a haber muchas explosiones. Pero sin embargo, vamos a tener mucha comida en muy poco tiempo, señores. Hay que tener que usar esto con cuidado y moderadamente porque si no puedes destrozar todo el planeta, señores. Pero bueno, sin embargo, es un modo divertido, ¿no? Es un modo divertido para estar un buen rato y sobre todo te puede servir bastante, ¿no? Lo puedes modificar en opciones y te das aquí a las super opciones y le presionas, le presionas la tecla O. Te va a aparecer Attachable Grinder, le das click, luego le pones, bueno, aquí están los mobs que están activados. Si le picas que no, ya no va a funcionar en tal mob. Aquí está General. Aquí lo que he hecho lo cambié a 20 Grinding Frequency. Que debería estar en 100, eso es lo default, que pues tarda más tiempo en sacar carne. Por eso ahorita saca, este, pues una por segundo. Se supone que tiene que ser una por cada 5 segundos. Lo puedes modificar también para que tarden más en explotar los mobs y este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí ahora se la pongo y tarda 5 segundos en sacar un pedazo. Por ejemplo, uno, otro 5 segundos para que saque otro pedazo. Y así sucesivamente. Entonces, yo se lo puse uno por segundo porque se me hace divertido, ¿no? Se me hace divertido explotar a todos. Miren todo lo que has sacado. Es decir, se te puede llegar hasta la guerra de tantas cosas que dejan estos mobs. Y bueno, pues estaría bueno que hubiera una versión con fuego para que se cocinara la comida. Ya que, o sea, que salga cocina, ¿no? Porque luego todo esto lo tienes que poner a cocinar. Y bueno, no sé, son ideas que se me han ocurrido, me han llegado a la mente. Y pues está divertido. Pueden hacer un festival con estas cosas. Puedes poner muchísimas vacas, por ejemplo, así. Y luego le pones muchísimos grinders, uno cada una. Bueno, por ejemplo, a las vacas bebés no le puedes poner nada porque todavía no están aptas para darte comida. Lo divertido también y lo bueno es que digamos que ponemos una gallina. Una gallination, esas gallinas. Este chicken, aquí está. Y pues se adapta, ¿no? Se adapta a su espalda, se hace uno pequeñito. Oh, qué ternura. Y pues, bueno, está un buen rato ahí viendo como las vacas andan dando el rol por su mundo sacando, pues, comida. Pues, pues, bueno, este ha sido el mod de hoy. Espero que les haya gustado. En la descripción se los dejo. Y un creeper se nos acerca. What the fuck, creeper? Ya saben que en la descripción está el instalador, nada más para que le den clic en instalar. Y ya tengan este mod en cuestión de segundos, señores. Entonces, si nada más que decir, yo me voy despidiendo. Si les ha gustado, un like. Y si no, pues, ya está. Bueno, si quieren saber cuál es este mod, pues, es el antiguo mod que hice. El que está antes de este. Que se llama Strik, Strik o algo así. Y pues, es el super Rabanayan. Que, bueno, está divertido. Es un mod que nada más te persigue como esta rayita rara. Y que le da un poco de vista y entretenimiento a tu Minecraft. Bueno, gente, nada más que decir. Yo me despido. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós. Peace. Out. Adiós, entonces me lagué. Adiós.